Eso de vivir sin ti me está gustando Ya probé la libertad un mes entero Era más costumbre la que nos unía No extrañé tus besos ni siquiera un día Ya no quiero regresar, esa es mi oferta Lo que digas ya no importa, ya no cuentas Cuenta quedarnos un tiempo, fue tu idea Cómo fue tu idea, también la pelea Una última vez Quieres intentarlo una última vez Yo creo que era el miedo a la soledad El que nos unía, esa es la verdad Y una última vez Ya no me interesa una última vez Ya te veo defectos y es una señal De que no te amo, que llegó el final Ya no habrá otra vez Una última vez Una última vez Quieres intentarlo una última vez Yo creo que era el miedo a la soledad Yo creo que era el miedo a la soledad El que nos unía, esa es la verdad Una última vez Ya no me interesa una última vez Ya te veo defectos y es una señal De que no te amo, que llegó el final No habrá última vez No habráinch recently Pero hay blanco que llegó al final Y lachmalz ¿Qué glucose puede ver el híbrano? Toda las veces Oye Toda las veces Toda las veces Toda la semana Gracias por ver el video.